Oprimiendo un botón rojo a las 9 de la mañana todos los días de la semana, los ginebrinos activan su famoso emblema, el Yedou, un gran chorro de agua de 140 metros que cumple hoy 120 años entreteniendo a los turistas. Según Gerard Luget, trabajador de la empresa propietaria del chorrito, Ginebra no tiene nada que envidiarle a otras majestuosas construcciones. Si Nueva York tiene la Estatua de la Libertad y París la Torre Eiffel, en Ginebra tenemos el Yedou. Luget nos cuenta la historia. El Yedou arrancó como consecuencia de la necesidad de relajar la presión en la fábrica hidráulica de la Coulouvenir, construida en 1886. Los trabajadores de la fábrica decidieron parar la instalación para relajar la presión enviando agua al aire. Hoy es su orgullo más grande, pues divierte a grandes y chicos de todas partes del mundo.